Es mi marido. Somos marido y mujer aquí juntos. Sí, pero más o menos ahí, ¿no? No, entretenido. La verdad que ha sido muy bonito la relación que tienen estos dos personajes. O sea, bueno, es una relación intensa, es contradictoria, pero es bacán igual. O sea, por lo menos a mí como actor, trabajar con las cosas que no las conocía, que las conocía acá, puta, ha sido un placer. Sí, igualmente. Lo pasamos demasiado bien y hemos ido como encontrando una química en la relación y en la pareja, y para contar muchas cosas sobre las parejas. Entonces, nada, nos hemos entretenido mucho. Oye, Íñigo, regreso a TVN. Nocturna también, ¿no había visto nocturna acá? No, no nunca. Hice una nocturna nueva en el Mega hace mucho tiempo. Lo último que hice acá en TVN fue La Chúcara, que era una de mediodía. Y sí, es primera vez, o sea, hace mucho tiempo que no venía a TVN y trabajaba acá en TVN. Claro, es como la vaca sagrada, porque te falta decirme. No, y bien, bien, la verdad que ha sido muy bonito, ha sido nostálgico estar acá, volver al canal. Trabajar en estos estudios, que fue donde empecé a trabajar en televisión. Y, como te digo, trabajar con un elenco de lujo, de los cuales yo en realidad había trabajado muy poco, solo con la Antonia. Así que ha sido un privilegio estar en esta teleserie. Oye, José, cuéntame tú, ¿nos olvidamos un poco? ¿Nos alejamos de esa doctora Saico de la colombiana? ¿O queda algo? No, no, nos alejamos totalmente. Ya la exorcicé. Así que ahora ya estamos en un personaje más... Es una mujer que, en verdad, se le puede juzgar mucho que quizás de loca o de, no sé. No, es una mujer enamorada, es una mujer... Y que, en el fondo, lo que quiere es descubrir la verdad, y para eso las mujeres y, en verdad, las personas, en general, podemos hacer cualquier cosa. Pero, principalmente, yo creo que es una mujer enamorada. Es una mujer enamorada, sí. Enamorada de su hombre. Hombre, regio, estupendo. Sufre, sí. Yo creo que los dos, como que tenemos una relación un poco intensa y... Pero no por eso menos amorosa, ¿cachai? Como muy apasionada, por lo menos hasta donde va la historia, con muchos conflictos, pero felices, ¿o no? Y dentro de todo felices, no sé, bueno, tratando de ser felices dentro de esta baja mama de atado y de enredos amorosos que hay entre ellos. Igual es entretenido porque se habla como de una relación quizás un poco más normal también. Porque igual las parejas, en verdad, parejas que viven años juntas, de repente pasan por periodos que deben ser caóticos. Y que, o sea, uno dice como jamás perdonaría algo así, jamás le aguantaría algo así a alguien. Y termina siendo así, ¿cachai? Y se perdona todo, y se disculpa todo, y se da tiempo. Y por alguna razón en especial, como que uno sigue queriendo a la otra persona a pesar de descubrir toda su oscuridad. Y eso es como algo que nos ha mantenido como, súper entretenidos, como de tratar de hablar de una pareja real, normal. Salir del romanticismo nomás, ¿cachai? Como típico la pareja de teleserie, es como, oh, el romance. No, hay un... El amor no es perfecto. No, no es perfecto. Y ahí están todas... Pero puede haber amor igual, que eso es lo bonito. Exacto. Oye, José, ya bueno, yo les voy a dar muchas gracias también. Así que, no, ustedes hagan la invitación a la gente, que no se pierdan el domingo este tremendo estreno. Hay mucha gente que nos está mandando solo, me encanta Iñigo, me mandan besitos y ojitos de enamorada. Muchas gracias, Susana. Excelente, Claudia Carrasco, me encanta Iñigo, éxito a TVN, excelentes actores. Bacán. Bueno, nada, chicos, dejarlos súper invitados a este domingo, después de las noticias, ¿no? De 24 horas, el estreno de Dime quién fue. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan, el primer capítulo está increíble, infartante. Así que, no se lo pueden perder. Sí, no solamente un elenco de lujo, sino también una historia muy buena, lleno de intrincados momentos, de encuentros, de desencuentros y creo, y mucha, bueno, un thriller, en realidad, ¿no? Finalmente un thriller. Sí, y mucho romance y mucho deseo y qué sé yo. Están súper invitados. Mucha piel, mucha piel. Pero justificada, no. No justificada. Digo, no porque te da la parrilla. No, no, pero está buena, está entretenida. Denle una oportunidad porque la verdad que vale la pena. Así que, bacán. Muchas gracias, Tequillo. Bueno, los dejamos para que vayan a hablar también con otros periodistas. Y, bueno, nosotros vamos a seguir acá, vamos a ver si podemos conversar con algún otro periodista. Bueno, otro periodista.